El mismo interés de la gente, que no puede llegar a comprar su terreno y mucho menos empezar a levantar paredes. Y bueno, como es un derecho de todo ciudadano tener su casa digna, formamos un grupo y estamos logrando ver a nivel nacional y llevarlo al Parlamento a ver hasta dónde nos pueden ayudar. La respuesta es buena porque se ha formado ya en otras partes y se ha decretado en algunos lugares de interés nacional. Estamos buscando eso, llegar a que sea de interés departamental. ¿Cuándo comenzaron a trabajar dentro del movimiento acá en Libertad? Y ahora tres, cuatro reuniones, ¿no? ¿Veinte días? Veinte días, sí. Veamos que hay un grupo numeroso ya. Sí, muy numeroso. Y hay gente que no se puede acercar porque algunos trabajan o algo, pero sí. ¿Tiene algún número ya de cuántos son los que están en esas condiciones, que no califican a ningún otro mecanismo para tener su vivienda? Acá vemos como 45, 50, ¿no? 300.000 familias más o menos que ya no tienen opción a llegar a ningún tipo de vivienda. Acá en Libertad, 30 y pico ya hay inscritos que ya llenaron el planillado acá en Libertad. Y bueno, y se van sumando, ¿verdad? Hay mucha gente que no ha podido llenar planilla por distintas... Tiene que venir a firmar, a llenarla, ¿verdad? Pero a nivel nacional es una carencia muy importante que hay, donde muchísima gente está por debajo de los ingresos de 20 bases de prestaciones, que serían unos 56.000 pesos por mes, y muchísima gente en el clearing, o desocupada, o con problemas de salud. Bueno, está hecho, pensado, para toda esa gente. Y esto es un proyecto de ley, aún no se ha transformado en ley. La idea es llegar a marzo o abril, cuando este proyecto se estudia en comisión, con un respaldo importante en toda la población. Cuando la gente empieza a tener conocimiento de qué se trata, inmediatamente se suma. No puede creer que sea con un 10% de los ingresos justificados, que si tiene un traspié en la vida, un accidente, se queda sin trabajo, una enfermedad, ese lapso no se le cobre, y encima sí se cuente como tiempo ya cumplido, que a los 25 años claudique la deuda, haya pagado efectivamente, o por estas razones que acabo de mencionar, no haya podido pagar. Entonces, está pensado realmente para todo ese ciudadano, como bien lo decía Mabel, el artículo 45 de la Constitución dice que todo ciudadano uruguayo tiene derecho a la vivienda digna y decorosa, y nos acostamos a ello, ¿verdad? Donde, bueno, apuesta a generar mano de obra local, en cada localidad, con empresas locales, no a la inversión extranjera, ¿verdad? Sí con fondos nacionales. Y la gente se preguntará, bueno, ¿de dónde sale el dinero? El presupuesto nacional vota el 2% para la construcción de viviendas, ¿verdad? Está allí estipulado. El 1% se dedica a Fugan, a Mevir, a otro tipo de emprendimiento de vivienda. El 1% en todos estos lapsos de años que han ido pasando, en la mayoría de los casos se van devolviendo, van quedando, porque no se gasta. Se han construido en este periodo de gobierno solo 1.440 viviendas. Entonces hay un remanente de dinero muy importante para usarlo, con un destino a la gente que necesita, vivienda de carácter popular, le decimos nosotros, para toda esa gente que no llega. Entonces hay gente que dice, sí, pero te la vas a subsidiar al Estado. Bueno, va a estar a cargo de esto la oficina que se encarga del tema de la vivienda en Uruguay, que fue creada para eso. Y vaya que se subsidian en Uruguay construcciones, porque se subsidian edificios de 5 estrellas, hoteles de 5 estrellas, se subsidian zonas francas, se subsidian pasteras de celulosa, se subsidian todo tipo de emprendimientos que vienen de afuera, ¿por qué no subsidiar la vivienda de quienes vivimos acá, de quienes viven acá? Y bueno, entendamos que esto es para aquellos que no son propietarios, que no tienen vivienda, mayores de 18 años y para arriba no tienen tope.